Como cristianos amamos y defendemos la vida y por eso es que nos oponemos a proyectos de ley que quieren legalizar el aborto, la fertilización in vitro y la eutanasia. Nos oponemos al libertinaje sexual, a la prostitución, al amor libre, a los embarazos queridos o no queridos de madres solteras y de adolescentes, así como a la equiparación del matrimonio tradicional con cualquier otro tipo de unión entre personas, sin importar su sexo o su orientación sexual. Así se refirió durante la humilidad de la Eucaristía al Día Nacional de la Juventud, este 18 de julio, el obispo de la diócesis de San Sidero del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero. Monseñor también denunció la injusticia de un sistema económico que cada día hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Precisó que las armas que tienen no son la violencia ni el odio, sino la iluminación de la palabra de Dios. ¿Han preguntado ustedes, jóvenes cristianos de Costa Rica, qué les está diciendo el Señor hoy acerca de su propia vida? Si un día Él llamó al joven Jeremías, ¿no les estará llamando también a ustedes hoy para ser sus profetas en un país seriamente debilitado y confuso a causa de tantas corrientes de pensamiento y de acción, muchas de las cuales son radicalmente opuestas a los principios esenciales de nuestra fe cristiana? Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes para que se hagan valer en las decisiones. Pueden influir poderosamente en las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa, en las políticas que adopte un determinado gobierno, en el buen funcionamiento de las instituciones públicas, en el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, en el cambio de estructuras injustas y aún en la selección del tipo de democracia que más conviene a este país. Por otro lado, hizo referencia a la imagen del príncipe de la paz que se quemó meses atrás en Pérez Celedón debido a un rayo que le cayó e indicó que espera que algún día se pueda reconstruir. El obispo agregó que ese fue un día histórico para la diócesis y para el cantón generaleño porque es la primera vez que se reciben a miles de jóvenes de todo el país.